Una de las mujeres más sensuales de todo el mundo sin duda es la modelo chilena Daniela Chávez, quien desde su aparición en las redes sociales rápidamente conquistó el corazón de millones de personas. Daniela es dueña de un cuerpo de tentación que tiene locos a todos sus fanáticos pues además de su pasión por el modelaje disfruta de interactuar con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, por ello, no es de extrañar que hasta el momento tenga casi 11 millones de fans. Recientemente, la exuberante Daniela decidió elevar la temperatura de todo su público al compartir una pequeña grabación en la que presume su figura de infarto, mientras luce un top y una tanga que dejan muy poco a la imaginación. Además, aparece bailando una canción candentemente. La grabación acumula más de 790.000 reproducciones hasta el cierre de esta edición, y miles de comentarios que halagan la sensualidad y belleza de Daniela, entre los que destacan, Me prendes un buen, que cuerpo, me gustaría estar debajo tuyo para sentir ese movimiento, que actitud cuanta energía, me encantan tus muy buenos ánimos, me los haces llegar a mi corazón. Un besito de buenas noches y excelente semana. Estás buenísima Dani y te mueves como una diosa, tus movimientos son de otra galaxia cara sonriente. SIC. Sin duda, Daniela sabe cómo mantener consentidos a todos sus fanáticos quienes agradecen que comparta contenido como el anterior, y es que de seguir así, seguramente alcanzará a los 11 millones de seguidores en un abrir y cerrar de ojos. Con información de Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.